Tiro libre para Cerro Largo, casi 7 del primer tiempo se acercan los hombres a ver a ejecutar esta pelota detenida Renzo Radino quiere, dice me acerco voy yo pero me da la sensación que irá Tecira vamos a ver venir el tiro libre, 7 minutos clavados tenemos el primer capítulo, reiteramos, jugamos en el estadio Liebix, Fraiventos, donde la lucha es el local va a venir Tecira, va a venir el envío, todo preparado va a venir el disparo, el centro lo hace llovido, viene el segundo palo, el cabezazo de Brasil desde el fondo cabeceaba Sebastián Cardoso le queda Lugo Silureira, media vuelta, Tiro ¡Gol! ¡Gol! de Cerro Largo, de Lugo y si ese Lugo es Silureira que buena pelota capturó después que ganaban en el centro tiene un cabezazo desde la pelota que está por el sector izquierdo entrando sobre el segundo palo de Mauro Brasil, el capitán que se desdoblaba bien y la pelota después de que la sacara el zaguero de la luz y volviera al área del conjunto merengue la toma el goleador media vuelta y a cobrar abajo al palo izquierdo inestajable para el arquero Mendes ya está ganando Cerro Largo en 8 del primer tiempo 1 a 0 sobre la luz Pablo y apareció Silureira para cazar ese rebote después de 3 cabezazos 2 de la ofensiva del conjunto Arachán otro de un zaguero que restó a medias le quedó para la media vuelta de Silureira para mí la acomodó con el pecho no hubo mano que es lo que se puede estar chequeando por parte del VAR la media vuelta de Zurda arrasante abajo al palo izquierdo de Guarda Meta Mendes fue incontenible para este tempranito en el partido Silureira logra lo que se le había negado en los cotejos anteriores Cerro Largo se pone en ventaja era algo más que la luz en el comienzo Habitar hacemos la vida más fácil va a venir el tiro de esquina está en esa disyuntiva la luz se anima, da el paso enfrente deja espacios Cerro Largo que está dominando puede encontrar más lugares y concretar el segundo después sería más puesta arriba todavía viene Renzor Rabino con el córder desde la izquierda levantó, va el segundo palo el golpe de cabeza de Giannoli acá está ¡Gol! Facundo Rodríguez ¡Gol! Cerro Largo otra vez el córner desde la izquierda y otra vez en la jugada del gol aparece Martín Giannoli el zaguero para bajarla también lo hizo en el primer gol es el que termina metiendo el cabezazo final para que después definiera el Hugo Silveira acá Rabino levantó el segundo palo Giannoli la bajó saludando la bandera y después apareció Facundo Rodríguez entreverado y ante la salida del arquero tocó contra el parante izquierdo quedó vacío Méndez y el arquero con las redes y el arco con las redes infladas para que Cerro Largo estire ventajas en el Estadio Lievix y ahora le gane a la luz 2 a 0 en 24 por elevación otra vez vuelve a ganar el equipo Arachán Giannoli que salta libre de marca casi muy alto además el zaguero del equipo de Espinel baja esa pelota que queda rebotada peleada allí con un zaguero de la luz y aparece Facundo Rodríguez con mucha potencia yendo al piso para empujarla y poner el segundo que no hace más que ratificar en la red la supremacía notoria, clara, evidente contundente también ahora de Cerro Largo en estos primeros 25 minutos de un partido que lo tiene como dominador absoluto y el tanteador lo refleja Habitar hacemos la vida más fácil Sí, sí, claro ha sido determinante y además es un buen zaguero con buen carácter a mí me gusta bueno, acá se viene por el sector derecho el número 29 del equipo de la luz Federico Mijacete tocaba por el mismo carril la pelota venía para Quintana rechazan afuera el lateral para la luz en la mitad de la cancha estaría la torre de los homenajes allí en la zona de la olímpica desde ahí manos arriba que ya cobra la luz este outgol van jugando por el otro lado para Santiago Carrera Carrera sigue abriendo el abanico y juega para Facundo Facundo ya hacia adentro entrega para la pelota para la ubicación de Quintero Quintero no pudo Quintero ahora se va diluyendo un poquito la toma en la mitad de la cancha Facundo Rodríguez abrieron atención que se viene Cerro Largo entrega van por el sector derecho y va para Santiago Viera Viera al medio juega con Galeto vuelve con Viera Viera corre la cancha al revés se va a poner al medio para que vaya prosperando Ferraris va saliendo el equipo de Cerro Largo con Brasil entregan para Viera pronto al arco le puede prender sin embargo la pincha mandándola al área golpe de cabeza para salir de Sebastián Cardoso se vuelve a quedar Cerro Largo atención que insiste bien Oribeiro levantó por el segundo para aparece Facundo Rodríguez el arquero Facundo está gol 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 de Cerro Largo de Cerro Largo que mal marcó la luz el envío que vino desde la izquierda y Facundo Rodríguez apareció por el segundo palo fue el arquero Ramiro Méndez parecía que se la quedaba pero Facundo Rodríguez insistió por esa bola la tocó sutilmente con el lado interno del botín diestro y entra Mancita junto al palo derecho para poner el tercero y creo liquidar las acciones gana Cerro Largo ahora Cris a cero sobre la luz Facundo Rodríguez el autor de gol una muy buena pelota metida en profundidad sobre la zona derecha del área por ahí se mete el futbolista de Cerro Largo con un control orientado estupendo la acomoda con el pecho sale a checarle el ángulo de remate el portero rival define muy bien sutil toque sobre el segundo parante para Habitab hacemos la vida más fácil